...autoridades municipales de Maraita con éxito han realizado la entrega de raciones alimenticias, esto a familias en extrema pobreza, discapacitados y adultos mayores. Responsablemente el proceso se ha realizado con la debida transparencia, afirma Sociedad Civil Organizada. Pues la Iglesia Católica ha estado constante, ¿verdad?, participando también como veedores, ¿verdad?, de que todo se realice en total transparencia y pues aquí estamos hoy también, ¿verdad?, para volver a decirle a la comunidad que se está trabajando para beneficio, ¿verdad?, para que todos pues reciban esta ayuda, ¿verdad? Pastor de la Iglesia Evangélica y he sido parte, ¿verdad?, del trabajo que se ha realizado, ¿verdad?, he andado en la mayoría del municipio y qué bueno, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, pues se ha llevado a cabo. Grupo que hemos estado aquí verificando la transparencia de este proceso, ¿verdad?, tanto las iglesias como el comisionado municipal, en este caso de mí, también el auditor, todo lo hemos hecho de la mejor manera posible. El propio alcalde municipal, Moisés Vargas, conociendo las necesidades que son mayores en muchos hogares, justo la corporación municipal aprobaron más fondos para la compra de alimentos y llegar más a familias. Lamenta mucho cómo surgen algunas críticas dañinas contra el proceso que ha sido canalizado a través de los comités de veeduría. Bueno, son personas, ¿verdad?, que de una u otra forma pues quieren quizás armar caos en el municipio, no ven las cosas de buena fe, esto es más que todo para tercera edad, personas discapacitadas, a personas que están con mayor necesidad. Y aún así nosotros hemos cubierto un 99% de la población del municipio de Maraí. Están entregando ahora con fondos municipales lo que se puede, ¿verdad?, lo que es granos básicos y algunas legumbres, verduras. Hemos entregado más de mil solo con fondos municipales. Miembros de alguna familia beneficiada continuaron llegando este día a retirar los alimentos. No dejan de agradecer a las autoridades al comité de veeduría por otorgarles esta ayuda que servirá para paliar el hambre durante un par de días. Pues se mira bien porque, ¿verdad?, es una gran ayuda, ¿verdad?, para que los que no tenemos trabajo ahorita en este tiempo, ¿verdad?, que estamos de verano, ¿verdad?, es casualidad de dar un día de trabajo, ¿verdad?, y pues yo le agradezco a Dios primeramente y a todos ustedes, ¿verdad?, que están aquí, ¿verdad?, para poder llevar la noticia, ¿verdad?, y así pues la gente, ¿verdad?, mira, ¿verdad?, que es una realidad lo que están haciendo. Es una importante ayuda para usted, a paliar un poco el hambre un par de días. Sí, claro que sí. ¿Alegre, contenta, ya que vino a tener esta provisión? Sí, tengo un bebé chiquito también. ¿De cuántos años? Un año. Un año. Y estaba difícil, la situación, ¿no tenía nada allá en su casa? No. Este es un reporte de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.